Hola amigos de Pet Industry, continuamos el cubrimiento del Congreso Veterinario de Colombia, estamos con una persona que ya muchos de ustedes conocen y además la compañía para la que trabaja que es Magnolia Galvez de Beringer Ingelheim, bienvenida y pues agradeciendo obviamente el patrocinio y el apoyo que siempre hacen ustedes a los eventos del gremio que es muy importante para mantener el gremio activo y capacitado. Gracias Alexander, sí efectivamente como compañía para nosotros es una alegría y un orgullo poder acompañar al gremio de médicos veterinarios en eventos tan representativos como el Congreso Veterinario de Colombia. Bueno y tradicionalmente pues ustedes siempre han estado en estos eventos, siempre han patrocinado charlas, salas, han hecho activaciones muy importantes. En esta oportunidad cuéntanos un poco qué es lo que están trayendo al Congreso. Bueno, al Congreso pues como siempre nosotros estamos poniendo a disposición de todos los participantes nuestro portafolio de productos a través del cual digamos prestamos un servicio, son herramientas a nivel terapéutico, a nivel de prevención con nuestro portafolio de biológicos. Y puntualmente en esta ocasión estamos dando a conocer un lanzamiento muy reciente que es el producto Previcox, es un antiinflamatorio no esteroidal que tiene unas grandes ventajas competitivas y estamos seguros que se va a convertir en una excelente herramienta para todos los médicos veterinarios en nuestro país. Bueno y este producto pues lo tienen a la mano a través de los distribuidores de confianza que ya los atienden, entonces con ellos pueden hacer pedidos, pueden también hacer todo el tema de consultas, algún tipo de acompañamiento también con el departamento médico, ¿cierto? Claro, claro, se pueden acercar a todo nuestro equipo comercial que también es un equipo capacitado para dar la asesoría técnica y estamos seguros que van a obtener todo el apoyo y el respaldo de la compañía, como lo decía, una compañía líder en el mercado de farmacéuticos veterinarios como lo es Beringer Ingelheim. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Alexander, muchísimas gracias a ti.